El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, junto con su homólogo de Coahuila, Miguel Riquelme Esolís, y el comandante de la undécima región militar de la Laguna, Raúl David Guillén Altuzar, sostuvo un encuentro con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, para presentarle el mando especial, el cual podría replicarse en otras entidades. El mando especial, según expresó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a la Laguna, se trata de unificar todas las corporaciones policiatas federales, estatales y municipales, así como las Fuerzas Armadas. José Rosa Saiz Puro comentó que el encuentro también sirvió para fortalecer los lazos de comunicación y establecer compromisos para seguir trabajando en equipo por una Laguna y un Durango más seguro. Tras celebrar una reunión de revisión al mundo único en... c barra baja Sandoval y arroba Enrique Novelo 1 0 pic.twitter.com barra sky3s9nkh José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, Januari 5, 2019 Aispuro sostuvo que en el caso del Gobierno del Estado se continuará apoyando al Ejército en generación de infraestructura de seguridad en Durango, el Gobierno Federal tiene todo nuestro apoyo para dar los mejores resultados a la ciudadanía, puntualizó. Asimismo el general de división, Luis Cresencio Sandoval González, acompañado por los mandatarios estatales, llevó a cabo un recorrido por las instalaciones militares que se construyen en la pista aérea del municipio de Lerdo. Junto al general David Guillén Altuzar, comandante de la ONCE, a Región Militar, y el gobernador arroba Enrique Novelo, damos la bienvenida al general arroba Luis C barra baja Sandoval secretario de arroba Sedenams. Realizarremos recorridos hoy una reunión privada del mundo especial de p.twitter.com barra I4Fails, José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, Januari 4, 2019 Tras la reunión que se realizó en el campo militar del 33 Batallón de Infantería, hicieron un recorrido al interior del hospital militar de ese lugar, en donde también los acompañó el coordinador estatal para programas de desarrollo para Durango, Enrique Novelo Solís. Finalmente, José Rosas Aispuro reconoció el apoyo que siempre ha brindado el ejército a la entidad, no solo en el tema de seguridad, sino también en materia de atención de desastres naturales, y otras actividades que realizan en beneficio de Durango. Con información de DGO.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!